Música Sean bienvenidos a la cartelera anime invierno 2020 Video donde te muestro la lista de animes ya sea nuevas temporadas, nuevas series, cortos, ovas, especiales Y películas que se vendrán en enero de 2020 Así que una vez dicho eso, empecemos Música Primero empecemos con las nuevas temporadas que están por venir Bang Dream, tercera temporada Gotobu no Hanayome 2 Hakkyou Toda Top, cuarta temporada Healing Wood Precure Magia Records, Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden Togaro Kaaku no Railbonte Y Isekai Quartet 2 Ahora empecemos con las nuevas series 22 séptimos Anime de Idols, el cual estará a Asushi Akimoto, fundador y productor de AKB48, el famoso grupo de Idols Y en cuanto a su sinopsis, aún no está muy clara A3 Adaptación animada de los juegos para móviles A3, The Leader Entertainment Y si su sinopsis tampoco está muy clara aún Boku no Tonari ni Ankoku Hankaishi Ga Imasu La historia sigue a Seri Koyuki, un estudiante del instituto que trata de evitar a personas extrañas Sin embargo, termina conociendo a Kabuto Hanadori Un compañero de clase y por desgracia con el síndrome de Chunibyo Hanadori afirma que el parche que lleva sería su alter ego Un dios de la destrucción Koyuki intenta no dejarse influenciar por su compañero de clase Pero no resultará ser tan fácil ARP Backstage Pass Otro anime de Idols, pero esta vez de chicos Si se preguntan qué significa ARP Pues es la abriatura de Arctic Republic Productions Y sí, tampoco hay una sinopsis oficial Darwin's Game Un desconocido, Sudou Kaname, es invitado a probar una nueva y misteriosa aplicación Para móviles llamada Darwin's Game Pero más tarde se da cuenta de que tiene más de lo que esperaba Cuando se entera de que no hay forma de abandonar el juego Houl es un distrito oscuro, decrépito y desordenado En un reino separado de la ley y la ética Es un campo de pruebas para los usuarios mágicos Estos usuarios mágicos piensan que los habitantes de Houl No son más que insectos Los asesinan, los mutilan Y hacen experimentos con ellos Sin pensarlo dos veces La trama se centra en Kaiman Un chico que no recuerda quién era después de haber sido transformado por un hechicero Esta transformación le dejó con la cabeza de un repil Y un deseo de descubrir la verdad sobre quién es realmente La historia sigue a Midori, Tsubame y Sayaka Un energético grupo de chicas de primer año de instituto Que se reúnen en el Eizouken Para convertir sus sueños de anime en realidad Midori está nerviosa por crear un anime sola Conoce a Tsubame Que parece ser una chica acomodada Pero sueña con ser animadora en un estudio Sayaka, la mejor amiga de Midori Tiene el conocimiento financiero para llevar a cabo el proyecto Y se une a la pareja en el proyecto Jose Kisho Richard Shi no Naso Kantei La historia gira en torno a un puesto trazador de joyas Llamado Richard Ranashinha de Forbian Y un brillante y alegre estudiante universitario Llamado Seiji Nakata Que va descubriendo los mensajes ocultos Que se encuentran dentro de las joyas Infinite Dendrogram En el año 2043 Infinite Dendrogram El primer VRMBO El lanzado al mundo Además de su capacidad para simular perfectamente Los cinco sentidos Junto con sus muchas otras características sorprendentes El juego prometió ofrecer a los jugadores Un mundo lleno de posibilidades infinitas Han pasado casi dos años Y Reiji Mukudori Es un estudiante de primer año de la universidad Que pronto será capaz de comprar una copia del juego Y comenzar a jugar Con la ayuda de su experimentado hermano mayor Shu Y su compañero Embryo Reiji se embarca en una aventura En el mundo de Infinite Dendrogram Y Shusoku Reviewers En nuestro mundo La raza humana Debate constantemente Sobre varios temas importantes Tales como ¿Cuál es la mejor chica? ¿Qué tan bueno es algo con el material para chapotear? ¿Qué fetiche es el más sexy? Acompaña a estos grandes guerreros Mientras nos presentan Con diferentes chicas Diferentes opiniones Diferentes elecciones Con diversas especies De chicas monstruos Básicamente es un anime de debate Pero con chicas monstruos Y sí Es algo de Aichi también Hanako es un fantasma Que atormenta el baño de un instituto Siendo como se conoce en las escuelas japonesas Uno de los siete misterios Concretamente Hanako persigue a las chicas Que van al baño del tercer piso De un ala de instituto Que se encuentra abandonada Se dice que concederá A cualquier visitante Un deseo Por ello Nene Yajiro Decide ir para pedir uno Pero descubre que el fantasma Es un chico Hanako Kumi Koizuru Asteroid La historia se centra en Mira Una chica que Tras conocer a cierto chico Y prometerle que descubrirá nuevos asteroides Sueña con unirse al club de astronomía En el instituto Pero resulta que en el instituto Al que ingresa Ya no tiene el club de astronomía Desde el año anterior Y ahora se ha fusionado Con el club de ciencias de la tierra Drifting Dragons El barco Queen Sasa Se eleva a través de los cielos Cazando a dragones Que se esconden Tras las nubes Una buena captura Significa cofres llenos de dinero Y toda la comida que puedan comer Mientras que el fracaso Significa una billetera vacía Y un estómago Todavía más vacío Kyoko Suidi Cuando todavía era solo una pequeña Kotoko fue secuestrada por los yokai Estos espíritus La convirtieron En una poderosa intermediaria Entre el mundo de los espíritus Y en los humanos Pero tuvo que pagar Un alto precio Por este poder Ahora Un tiempo después Kotoko comienza a enamorarse De un joven llamado Kuro Que también es especial Ya que un incidente con un yokai Le dio poderes curativos El joven se sorprende Cuando Kotoko Le pide que se unan Para atrapar A un yokai renegado Y así preservar La delegada línea Entre la realidad Y lo sobrenatural Mayonsushi Orphan Kagure Tami El nuevo anime Conmemora el 25º aniversario De la serie de novelas La historia gira en torno A un hechicero Cuya tranquila vida Se ve interrumpida Por una joven aprendiz Con una espada Que Orphan Necesita Nekopada Adaptación animada Para la televisión De la franquicia De juegos Nekopada Su sinopsis No está muy clara aún Número 24 La historia De rugby universitario Gira en torno A Natsusa Yusuki Quien espera ser un crack En el equipo de rugby Cuando entre En la universidad Sin embargo Ya no puede jugar A ese deporte Debido a ciertas circunstancias Oda Shinamon Nobunaga En la historia Nobunaga muere Tal y como dice La historia de Honochi Pero se reencarna En nuestro tiempo Como un perro Llamado Shinamon Otros samuráis Del mismo periodo También van apareciendo En versión perruna Oshiga Budokan Y Tecuretara Shinu La historia Se centra en una mujer Llamada Eri Piyo Que es fanática extrema De las idols Está locamente En su llamada Con Maina La tímida Y miembro de menor rango Del grupo de idols Desconocidos Cham Yan Que actúa En la refectura De Okayama Está tan absorta En su amor por Maina Durante una actuación En particular Termina saliendo Sangre por la nariz Eri continuará Dándole su devoción Completa a Maina Hasta el día En que pueda actuar En el Budokan Pep La historia De suspenso Gira en torno A unas personas Que poseen La capacidad De infiltrarse En las mentes De las personas Y manipular Sus recuerdos Sus poderes Se han utilizado Para encubrir Incidentes Asesinatos Y otras acciones Estos poderes No solo pueden destruir Los espíritus De otras personas Sino también Corromper los corazones De los usuarios Al mismo tiempo Los usuarios Deben proteger Sus frágiles E inseguros corazones Y se les llama Mascotas Por miedo Y desprecio Plunderer En un mundo Post apocalíptico Dominado por las llamadas Números Cada ser humano Tendrá una Su identidad marcada Con su propio conteo Que podría definir Cualquier número Relacionado con su vida Que sea la distancia Recorrida O la cantidad De elogios Que otros Le den Este conteo Podría llevarlos Al abismo Cuando haya caído a cero En el año 305 Del calendario Alciano Hina ha heredado Una misión De su madre Cuyo conteo Se ha despreciado a cero Para buscar Al legendario Barón Rojo En su aventura Conoce a un espadachín Medio enmascarado Llamado Lich Que intenta ocultar Su identidad Ya que es un conocido Como un degenerado Por tener un conteo Increíblemente bajo Rikei Ga Koi Ni Ochita No De Shomei Shite Mita La historia Se centra en Ayame Himuro Y Shinya Yukimura Dos científicos Que están enamorados Del uno al otro Ambos quieren probar Que su amor Puede ser científicamente Probado Cuantificado Y expresado De manera objetiva Runway de Nwarate La historia Sigue a Fujito Chiyuki Un aspirante A modelo Y novata En una nueva agencia De modelos Llamada Mile Neige Desde que era pequeña El sueño de Chiyuki Era ser la modelo Estrella De la agencia De su padre Y desfilar En la semana De la moda De París Siendo guapa Parecía que no Le iba a resultar Difícil cumplir Su sueño Pero pronto Se encontró Con un muro Infranqueable Cuando dejó De crecer Y se quedó Con una altura De 58 centímetros De macho baja Para ser modelo Profesional Chiyuki Chiyuki Seguía creyendo En sí misma Durante años A pesar de que Todos le decían Que era imposible Pero empieza A derrumbarse Al comenzar El instituto Es allí Cuando conoce A Sumura Y Kuto Y su mundo Cambia Somalito Mori no Kamisama Después De cierta Guerra Los humanos Comenzaron A disminuir Rápidamente En número Y luego Fueron cazados Por todo tipo De criaturas Mágicas Hoy en día Se les considera Al borde De la extinción Y el mundo Está poblado De por espíritus Duendes Monstruos Y todo tipo De animales Que hablan Uchitama Uchinotama Shirimasenka Aniversado En el proyecto De Uchitama De Sonic Atic Production Inc Y sí No hay una Sinopsis Disponible Xenostat Da Animation Año 20 XX La gente Está entusiasmada Con el torneo Mundial de Xenon Para los juegos De cartas Xenon Xard En el que Jugadores Se unen Con unidades De inteligencia Artificial Llamadas Godman Un día Un estudiante Misteriosa Llamada Eileta Lash Reta A un estudiante Llamado Xota Azuma A una batalla De Xenon Xard Ella revela Su verdadera identidad Como una Inteligencia Artificial Godman Y su objetivo Es formar Un equipo Con Xota Para luchar En Da Xenon Show B-Rock Mashumayresh El nuevo anime Se centra En la banda Mashumayresh Que incluye Al guitarrista Y vocalista Hogan De linaje De zorros Guitarista Y vocalista De linaje De gatos Rayados Bajista Y vocalista De linaje De muñeco Y la baterista Y vocalista De linaje De niña Lobo En pocas palabras Una banda De furros Hatena Illusion Recién llegado A su primer año De escuela secundaria Shiranui Makoto Vino a Tokio Para buscar Un aprendizaje Con el contenido De su padre El famoso Ilusionista Mamoru Hoshisato Desde que vio Una actuación De Mamoru Hoshisato Y su esposa Makoto Siempre había Querido ser Una ilusionista Itaino wa Yanano de Bogiroroku Ni Kufuri Shitae to Omoi Masu Honjo Kaede Luego de ser Molestada Por su amiga Finalmente Comienza a jugar New World Online Con miedo al dolor Asigna todos sus puntos De estado A vitalidad Así comienza Su historia Como Mapple Un tanque Con un escudo Ahora veamos Los animes cortos Que están Por llegar Hulain Babies Petit Heiakian Especiales Yurukan Yatugain Chang Kansatsuniki 2 Satsume Ahora veamos Las Ovas Y Especiales Aka 13Q Kansatsuka Regats Ova Chubyo Gekihatsu Boy Ova Danmachi 2 Ova Goblin Slayer Goblin Scroll Especial Haikyuu Ova Nakanojito Genome Hikyouchu Notes of Memory Ova Strike the Blood 4 Ova Strike the Blood Kieta Seihogen Ova Suyo Kogeki Ga Sentai Kogeki De Nikai Kogeki No Kazan Wazukitesuka Ova Sugomomo Ova Hosuki No Reitetsu Ova Tesei Shitara Slime Dataken Ova Prince of Zenith Best Games 3 Ova Ahora veamos las películas que están por venir Eiga Precure Miracle Leap Minna to Fushigi na Uno Michi Yaki Yoban Kyocho Reto Made in Avis Fukaki Tamachi no Reimei High School Fleet Movie King of Prims and Stars Prim Show Best 10 Ongaku or Sonu Saizuru Tori wa Habatakanai The Cloud Gator Shirobako Movie Geki Yoban Violet Evergarden Y por último Dreamon Adventures Last Evolution Kizuna Y estos fueron todos los animes que se van a venir a partir del enero de 2020 Espero que apoyen el video compartiéndolo porque hacerlo no es nada fácil Ahora si me despido Hasta la próxima Chau! 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 Gracias.